¿Cómo sintieron ustedes en el gobierno el cacerolazo de anoche? Apenas... No, yo estaba impactado lo rápido que lo leyeron al DNU. Sí, yo también. A mí me costó mucho. Que salió a las 12 de la noche lo volvieron a decir. No, 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 era muy impresionante. ¿Y cómo impactó? ¿Cómo lo leyeron? El cacerolazo de anoche. Uno de mis ayudantes es... Me escribió que vive ahí por caballito, ¿no? Y entonces me dicen... Nunca vi a la gente protestar tanto cuando le dan más libertad. A ver... La gente que caceroló no entendió eso. Eran, digamos... Me parece que, digamos, los cambios de transformación... Muchos pedían ya que se vaya mi ley. Y la libertad es, digamos, la libertad es... Todo un tema, ¿no? Pero bueno, el presidente tiene una convicción muy fuerte que ese es el camino y que un capitalismo en serio funciona cuando los capitalistas están obligados a competir.